Música Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez ¡Suscríbete al canal! I just love how they make use of the space All the kids playing Boleh nampak teenage doing activities Orang-orang tua relax dekat tempat ni And all the tourists are here too Sekarang aku dalam perjalanan nak menuju ke atas So you can see everyone are lining up To make atas And there's even an antiquarian visa fill A Roman Empire's structures For 2% Right, up So you can see everyone are lining up Call趣 egg 8 o ¿ iso o o o o o o o el o o o de Seville y en el lado de Seville que es que me abierta la luz y también tenemos la Catedral de Seville una catedral de la República Román всем y e e e A Es un lugar muy bueno para ver el lugar de la ciudad Sería 3 euros solo Ya, debería venir aquí Y, al menos, disfrutando Sevilla ¡Gracias! ¡Gracias!